En el capítulo anterior les platiqué cómo comenzó mi viaje hacia las playas de Oaxaca y aquí estoy, conociendo cada particularidad, solo y disfrutando cada una de las cosas que me voy encontrando. Decidí comenzar el video en Río Grande, una población muy cerca de Puerto Escondido, justamente dentro del Mercado Benito Juárez, donde conocí a Don Neto, que trabaja en el puesto de frutas y verduras que se llama Owen, muy famoso dentro del mercado. Él me platicaba que desde muy chamaco comenzó a trabajar en este lugar, pero que a pesar de todo le gusta su empleo. Y lo entiendo, puesto que el lugar es bellísimo, la gente es muy amable, solidaria y el clima es riquísimo para trabajar, vivir o vacacionar. A la gente le gusta de todo. Gracias a Dios que ya tengo clientecita, ya la gente ya me conoce y ya soy conocido. Le estoy quitando la cascarita para ponerla ahí, para que se le antoje a la gente, bien sabrosa, bien rica, todo parejo. Vale 20, 20 pesos, 15 pesos, 25. Hay muchas frutas que se venden, como la jícama, la sandía, el mango y otra clase de carambolo que llega, granadas. Yo meto fruta de temporada. Lo que viene siendo así cada año de temporada, aquí lo pongo. ¿Qué tal? Yo soy el Qlobo. ¿Qué show? ¿Cómo están lobos y lobas de todo el mundo? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie llamada Un Lobo en la Costa. En el capítulo anterior les hice un clip sobre cómo inició mi viaje a Puerto Escondido. Y en este episodio me fui a conocer un bello pueblito llamado Río Grande. Así que quédense al video. Yo soy el Qlobo. Ya no lo pienses tanto. Suscríbete al canal, deja tu like y tu comentario. Es gratis. ¿Qué crees? Así que vamos con el video. ¡Vámonos recio! Nos encontramos en el Mercado Benito Juárez de Río Grande, ubicado en la costa oaxaqueña. Así que vamos a dar un recorrido por este lugar a conocer su gente y sus productos, así también como sus costumbres. Debo decir que he visitado varios mercados, pero este sin duda le tomé mucho cariño. Por su particularidad, porque tiene una esencia tan suya, tiene una identidad gastronómica tan propia, que se adueña de ti, se adueña de sí misma. Los olores, su gente, su gente que se mimetiza con el clima se vuelven uno solo. Quizá no hay tanta variedad de productos como en otros lados, pero por lo que hay, lo que se vende y se consume, es tan fresco. Tan del día, que te quedan ganas de volver todos los días, aunque sudes de calor de inmediato, por las temperaturas que se elevan desde las 8 de la mañana. Aquí las nieves se toman desde las 10 de la mañana. El pescado nadaba a las 6 en el mar y a las 7 ya lo encuentras en la pescadería. Las frutas y verduras colgaban de los árboles la tarde anterior y desde las 8 de la mañana ya puedes saborearlas en licuados, cocteles o así nada más. Estoy cierto en que volveré varias veces más aquí, a la costa oaxaqueña. Y para seguir hablando de actividades culturales y gastronómicas, te invito a conocer la cultura del pulque en este video de acá. Así que corre a darle clic sobre la ventanita y suscríbete al canal. Yo soy el Kyubo Lobo y nos vemos en la próxima. Bye, bye.